12 de septiembre, el primer lunes del mes que comienza con una accidentada nueva noticia para quienes utilizan el iPhone. ¿No será un complot, digo yo? Bienvenidos a Omagic Express. Aparecen nuevos videos de la BlackBerry Z30, el primer smartphone tipo tablet que la compañía canadiense estaría preparando para presentar este mes. El último clip filtrado por la web vietnamita Quang3G nos relata que estos equipos contarían con una pantalla AMOLED de 5 pulgadas HD. Su procesador sería de doble núcleo, además de una cámara de 8 megapíxeles en su parte trasera y una batería de 2.800 mAh. La sorpresa es que introduciría al mercado la última versión de su sistema operativo BlackBerry 10.2. ¡Ánimo BlackBerry con la Z30! Y ya sabemos que la cosa está difícil y aunque los de Microsoft celebran que los pasaron con Windows Phone en Europa, hay que seguir dando la pelea. Otro iPhone explota en China y esta vez casi le quita un ojo a un usuario. Y aunque irónicamente sean armados ahí, la joven china sólo habría hecho una llamada y el teléfono explotó cuando llevaba 40 minutos hablando. Así lo informa el medio chino Danian M News. Si bien en esta ocasión el accidente no tuvo que ver con los cargadores, la usuaria efectivamente utilizaba el oficial de la compañía. Ya saben, los usuarios de China a tener más ojo con los teléfonos. Ojo, ¿entienden? Ah, 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 ojo. Un tweet permitirá una forma de denunciar a los usuarios por alguno de sus tweets en específico. Algo que se venía esperando dentro de la red del microblogging era un sistema que permitiría mejorar el cómo evitar los casos de acoso por parte de algunos usuarios. Pronto en la versión web de Twitter y en cada tweet que veas tendrá dentro del botón más la opción de reportar tweet. Con ello podrán decir entre una de las tres opciones si es un contenido ofensivo, spam o algo fuera de lugar. Bien por Twitter, poniéndose a la altura de la masificación que la plataforma ha tenido hace bastante tiempo. Nos vemos el miércoles con una nueva entrega de noticias cortas y precisas en OVA Geek Express. Chao. 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 Gracias por ver el video